bueno aquí en texas y texas este llevo como como 14 años viendo aquí en texas he escuchado sapo visto serpiente visto pero otros animales que aquí en texas hay pero nunca 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 había visto una rana verde no ningún tipo de rana sapos hay un montón pero una rana nunca había mirado no sé si ustedes saben qué tipo de rana está no me quiero acercar mucho no la quiero molestar no creo que sea una rana venenosa que ustedes creen alguien sabe dejamos los comentarios me gustaría saber qué tipo de rana estaba la verdad que nunca la había visto ni ni pensaba que existían así sé que hay ranas venenosas pero ésta no creo que lo sea no la vi y de que dios los esos verdes ahí está comiendo mosca si alguien sabe qué tipo de rana es me dan saber los comentarios no quiero mover la silla mostrarán mover la silla para el vídeo pero no quiero a mí no me gusta molestar a los animales no dejar de needingme que alguien sabe comenté que alguien sabe cómente que alguien sabe comenté no comente aplausos